trata de evitar las cosas que sean hola mi gente hermosa como estan sean bienvenidos una vez más a este canal al primer video del año 2020 en verdad yo deseo para ti que ese sea un año lleno no solamente de metas cumplidas sino también de aventuras, de felicidad, de cosas que te hagan la vida mas bonita que lo que te haga tu vida un poquito mas fea se ha puesto a un lado y escojas siempre la buena parte te ha pasado que empiezas una dieta y terminas la dieta mas pronto de lo que la empezaste o simplemente es enero te inscribes en el gimnasio pero la cama te traiciona o que pues acaba de pasar diciembre y tienes unos kilitos de mas si quieres bajarlos bueno yo voy a compartir contigo el dia de hoy algunos trucos para bajar de peso sin hacer ejercicio pero obviamente poniendo de tu parte antes de comenzar si eres nuevo en el canal bienvenido siéntete como en tu casa yo soy karen román no olvides suscribirte darle a me gusta y dejarme en los comentarios que te ha parecido el video empecemos no no es el ticket de protocolo así que no te preocupes supongamos que son las 8 de la mañana 9 de la mañana que se yo a que hora te levantas pero a la hora que te levantas supongamos que es esa hora que es lo primero que haces si quieres tener un cuerpo en forma lo primero que debes hacer es después que vayas al baño claro no mentira tomar un vaso de agua eso activara todos los órganos internos como dice la canción activa órganos internos esa canción esa va activar los órganos internos y los va a poner a trabajar como mínimo tres veces al día mínimo o sea se supone que entre cada comida tu debes tener una merienda hay una creencia muy incorrecta que dice que mientras menos veces al día comas o mientras menos comas más vas a bajar de peso lo cual puede ser una arma de doble filo porque lo que quiero decir es que las pociones de cada comida sean pequeñas en vez de abismales pero que si comas porque esto va a mantener tu organismo activo y va a hacer que sea más rápido tu metabolismo y juega con tu mente que significa jugar con tu mente sencillo aquí tengo tres tipos de platos en vez de utilizar platos muy grandes o hondos como este a menos que sea obviamente un caldo opta por platos pequeños y llanos de manera que puedas ver que está lleno aunque tengas porciones más chicas evita el comer con cuchara a menos que sea obviamente algún líquido que si lo requiera porque la cuchara siempre agarra más comida que un tenedor el tenedor en cambio pues es a picadas lo que te va a permitir llevarte a la boca porciones mucho más pequeñas y te van a ayudar a masticar mejor la comida y por ende a digerirla mucho mejor a tomar líquidos durante las comidas lo recomendable es que sea 30 minutos antes o 30 minutos después hay personas que dicen que una hora pero generalmente en mi opinión personal lo que me ha funcionado a mí es 30 minutos antes y 30 minutos después de cada comida a todo esto agregale que cuando comas masticas despacio disfrutes realmente lo que estás comiendo disfruta la textura disfruta el sabor y evita comer muy rápido o no masticar bien la comida porque eso va a empeorar tu metabolismo finalmente cuando vayas a cocinar algún tipo de carne ya sea pollo, fleta, salami en el caso de los dominicanos o cualquier otro tipo de embutidos recuerda que eso de por si tiene grasa hazlo mejor a la plancha y verás que botas el propio aceite y hasta más delicioso queda y bueno eso ha sido todo por hoy espero que te haya fascinado estos consejos que te que de verdad te sirvan a mí me encantan porque yo creo que hay una diferencia muy grande entre verse bien y sentirse bien esos hábitos muy sencillos te van a ayudar no solamente a la primera cosa sino también a la segunda sentirte bien contigo misma sentirte más enérgica más alegre y claro más saludable bueno si te gustó el vídeo no olvides suscribirte darle a me gusta y compartir con tus amigos nos vemos en una próxima bye bye ¿Alguna vez que ha pasado que empiezas la dieta pero la terminas más pronto de lo que la empiezas? ok pues hay los trucos que te voy a hacer let's see what looks like porque es un engaño para las personas que quieren ser saludables porque lo que no olvides de suscribirte y y y y y y